¡Saltando mi gente! ¡A saltar, se ha dicho! ¡Cuidado, chicas, eh! ¡Saltando, mi gente! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Haz así! ¿Sabes qué es? ¡Uh! ¡Leguito es! ¡A lo llamas! ¡Leguito, miren los besitos, señores! ¡Y la mano se arriba a todos! ¡Y la mano se arriba! ¡Hey! 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 ¡Leguito es! ¡Una cervecita para tomar! ¡Para los niños de tigre! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Ya no te veo como antes! ¡Leguito es! ¡Ya no eres la chica de antes! ¡Y estás más blanca! ¡Chica que siempre yo soñé! ¡Será que todo está acabando! ¡Leguito es! ¡Leguito lo dice! ¡Ay! ¡Qué! ¡Al hora que hago yo! ¡Al hora que hago yo! ¡No, no, no! ¡Me provocando pesarte! ¡Ahora que hago yo! ¡Sólo me siento frío! ¡Ahora que hago yo! ¡Si Digo, hago nada! ¡Saltando! 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 ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza se rica! ¡Salud! ¡Inviste! ¡Arriba, curauana! ¡Juevese! 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 ¡Esta va a sentir que vamos a dejar Andes! ¡Quién son los estruquistas! ¡Ahí está, chicas! ¡A ver! ¡No hice! ¡Ya no llenó! ¡Ya no eres la chica de Andes! ¡Por allá! ¡La chica que siempre yo soñé! ¡Oye! ¡Vengan que todo está acabando! ¡Por allá, decimos! ¡Sí, dices! ¡Ahora qué hago yo! ¡Todo lo que te alivaste! ¡Ahora qué hago yo! ¡Me pongo un chamezate! ¡Ahora qué hago yo! ¡Solo me siento frío! ¡Ahora qué hago yo! ¡Y no pago nada! ¡Póngate la cerveza! ¡Eso! ¡Póngate tu cerveza! ¡Salud! ¡Póngate la cerveza! ¡Póngate tu cerveza! ¡Toma! 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 ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡La chica de Andes! ¡Sí, dices! ¡Saltando! 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 ¡Sí! ¡Sabes! ¡Estamos en cura ¡Sí, dos, tres! ¡Los chiquitos! ¡Por ahí, los chicas! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Sanerar esto y escenario, señores! ¡Lito, vino! ¡Y la mano se ría! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué vemos? Joaquín de Bacone lo dice. ¡De ella! ¡Ven acá! ¡Acércate a mí! ¡Te quiero abrazarte y deslaver mi amor! ¡Acércate a mí! ¡Quiero abrazarte y besarte mi amor! ¡Vámonos! ¡La que te va a salir la dice! ¡Qué vemos! ¡Ven acá! ¡Ven acá, por favor! ¡Acércate a mí! ¡Yo quiero abrazarte y besarte mi amor! ¡Por acá, viste! ¡Por favor! ¡Acércate a mí! ¡Yo quiero abrazarte! ¡Jurawana, saltano! ¡Saltano! 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 ¡Toma yo! ¡Hasta la mano! ¡Saltano! ¡Saltano! ¡Suscríbete al canal!